El sol le dice a la luna Sed oportuna, no te demores Que un pequeño está en la cuna Que se unen dos amores Que tengo que descansar hasta los albores Que comienzan a vibrar las abejas Una a una Moviéndose a los olores con sus lindos sensores Danzando entre sabores, delirios y la petunia Las golondrinas lo van contando Menuda bacanal A cada flor besando En una danza moruna Con un velo a la noche tapando Y entre el jolgorio de pájaros cantores Nos dice el lucero del alma Cuidad de las abejas Son de la humanidad la fortuna Porque entre hermosos fulgores Protege al humano de la hambruna Contar las abejas en la humanidad la fortuna En una y en la humanidad la fortuna Que se va a tener una humanidad la fortuna Gracias.